Los años a bandijas es el reciente libro de Javier Velasco con el que transporta a los lectores a un viaje por los años 80. Hoy, que la sociedad es tan puritana, seguramente varios se persignan de lo que pasaba en los 80. Y hasta habrá algunos que me digan que por qué no dulcificé un poquito las cosas ásperas que pasan ahí, porque ahora ya queremos reinterpretar el pasado con corrección política y queremos aplicarle corrección política hasta a los griegos. Luego de dos años de trabajo, Velasco señala que se atrevió a desafiar a sus editores porque está acostumbrado a escribir como se le da la gana. Es un poco difícil porque me daba pena decirle a la gente que estaba haciendo una novela de esto, porque la idea era que era una crónica, pero pues la verdad, la verdad, yo me dedico a escribir porque estoy acostumbrado a hacer lo que se me da la gana y esto no iba a ser la excepción. Así que decidí que se me daba la gana de hacer una novela que no tenía por qué ser una mala noticia para mis editores. Con información de Manuel Bello e imágenes de Oscar González, Notimex.